Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a compartir con ustedes como les comenté en el vídeo de los bananos que utilizo para andar trayendo la cámara, los temas de los postones, este equipamiento hecho por Maxpedition para andar trayendo cosas de uso diario, este bolso Maxpedition es molé, es hecho de Denier 1000 por lo tanto muy resistente, todas las costuras son dobles, es de muy buena calidad, hay tres versiones, uno más delgado que este, este y el Fatty, voy a dejar el link a todos aquí en la descripción del vídeo, esto de acá no lo trae, viene así y yo me compré algunos parches para para ponerlo, tiene una malla mesh aquí con un velcro donde pueden andar trayendo algunas cosas, como pueden ver ya tengo algunas cosas ahí mientras más llene el interior con cosas, más complicado es sacar las cosas de aquí al frente por lo tanto tengo cosas chicas, tiene doble cierre acá adentro ando trayendo más o menos cosas que me sirven y son de todo un poco, un cuchillo, un lápiz space pen, ando trayendo un pry bar, un sharpie, linterna, otro lápiz, desatornilladores de distinto tipo tanto ese como más de precisión, algunas cosas las he comprado en chile, otras cosas las he comprado por ebay ando trayendo mis piedras de cerámica para afilar cuchillo y una lupa, cadenar estas cosas aquí como pueden ver y la ventaja es que quedan bastante cómodas y fáciles de llevar, ando trayendo también duct tape, puras cosas que me pueden servir en terreno también ando trayendo un notebook, un notebook right in the rain que es un papel especial que con el agua no se desarma, se puede escribir cuando está enojado sirve para tomar notas, normalmente este equipo lo ando trayendo cuando voy a terreno especialmente cuando voy a temas de radio aficionado, aquí noto las frecuencias, etc tengo un par de cosas más, este es un paracord de 150, el paracord 150 es lo mismo que el paracord 550 con la diferencia que en vez de soportar 550 libras o 250 kilos, este soporta 150 libras o 68 kilos y la otra ventaja es que lo que se ve blanco ahí es reflectante contra la luz, por lo tanto de noche, etc se puede ver, una cuerda siempre es buena, y lo otro que ando trayendo una lupa en un formato tipo tarjeta de crédito para que vean cómo opera, es bastante cómodo y simpático y al ser mole, como tengo otras cosas mole, la puedo adosar a mi camioneta la puedo adosar incluso a los otros sistemas que les mostré y así tengo todo organizado y separado entre las cosas para sacar fotografía, las cosas de botones, cierto y las cosas como herramientas, linterna que ando trayendo en este equipo espero que este video les haya gustado si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal, porque de esa forma cada vez que subo un video les va a llegar un aviso o si se meten a youtube y ponen canal favorito pueden ver los nuevos videos que he subido y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!